al maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, va para 50 años de experiencia, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero y orgullosamente hermanito en esta familia sin censura. Mi querido Jaime, pues yo creo que también tienes mucho que opinar acerca de esta súper investigación que ya pone contra las cuerdas, nótese mi sarcasmo, al presidente López Obrador, porque ya no, no solamente fueron los arreglitos con el cártel de Sinaloa, sino también con los Zetas. López Obrador, el causante del desmadre en el sexenio de Felipe Calderón. No, perdóname por la expresión, Jaime, pero no mamen, ¿no? Bien, querido Vicente, no, pero además es una cosa bien interesante porque si tú te acuerdas, querido Vicente, los ardillos eran uno de los grupos que disputaban el control a los rojos cuando estaban en bronca con Guerreros Unidos y no sé si tú te acuerdas que la DEA centró sus investigaciones en Guerreros Unidos, pero también en los rojos y en los ardillos desde el año, qué sé yo, 2014. Pero después de eso, el propio gobierno de México se concentró también en investigar al grupo de los ardillos porque tuvieron un encarnizado enfrentamiento con los rojos, hubo varias historias de cuerpos decapitados, fue un enfrentamiento feroz encarnizado. Entonces tienes dos investigaciones, una abierta por el gobierno de México, otra abierta por la DEA. La de la DEA mantuvo en secreto estas investigaciones hasta que el gobierno de López Obrador le pide que por favor le suministre las grabaciones de esas investigaciones que estaba realizando la DEA contra Guerreros Unidos los Rojos y en parte los ardillos. Entonces, fíjate, el gobierno de México, mucho antes de que asumiera el poder López Obrador, ya le seguía la pista a los ardillos y la DEA ya también le seguía la pista a estos. Me pregunto, me pregunto y pregunto, ¿tú crees que la DEA, si hubiera descubierto la DEA o el gobierno de México en aquel entonces, que de alguna manera López Obrador estaba vinculado con el grupo de los Zetas, según testimonio de este líder de los ardillos, mira, lo hubieran agarrado ipso facto. Además, otro factor interesante. Tú sabes que desde el 2011, desde el 2011, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama, mantuvo una investigación muy, muy estrecha de los Zetas por tras la muerte de uno de los agentes federales, Jaime Zapata, que fue asesinado precisamente por un comando de los Zetas en un tramo de una carretera de San Luis Potosí. Entonces, el gobierno de Obama investigó de cabo a rabo a los Zetas todos sus vínculos. De hecho, eso marcó el principio del fin, la gran catástrofe para el grupo de los Zetas con sus negocios de caballos de pura sangre en Estados Unidos. Y entonces, fíjate, ya tienes tres investigaciones. La de Obama en el 2011, la del gobierno mexicano que indagaba por qué se estaban, por qué el nivel de brutalidad y encarnizamiento entre los rojos y los ardillos. Y la DEA por los vínculos de los ardillos con los rojos, las disputas, ¿no? Y en ninguna de esas tres investigaciones aparece en ningún momento el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Si la DEA hubiera descubierto o escuchado algo cuando estaba investigando los Zetas, si el gobierno de México hubiera investigado o estuviera escuchado algo relacionado con López Obrador cuando investigaba a los ardillos y a los rojos, ¿tú crees que no habría saltado desde entonces el nombre, la supuesta financiación? Es decir, tú pones un mapa de las investigaciones que realicen la DEA, el gobierno de México, el gobierno de Obama, y no hay por dónde agarrar, no hay por dónde agarrar a López Obrador. Y entonces, claro, esto es quizá dar demasiado contexto y demasiadas explicaciones para una pregunta o un caso que se responde por sí solo. Es decir, ¿es verdadera la afirmación de López de Mola contra el presidente de que habría sido financiado por los Zetas? Pero, aunque parezca broma, hace un momento Xochitl Gálvez acaba de pedir, acaba de pedir una investigación para ver si lo que está denunciando Latinus es verdad. Es decir, y te das cuenta de todo este engranaje que existe en torno a Xochitl Gálvez. Tienes a Latinus que suelta este, 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 cómo se llama, esta historia, este montaje, le sigue Xochitl Gálvez exigiendo una investigación a fondo de esa situación. Pero va a ocurrir como en el pasado, ¿no? Ellos solitos se pisan, ellos solitos se muerden la cola porque no vaya a negar a ningún lado la investigación. Entonces, lo que quieren, yo tengo la impresión, querido Vicente, es ganar tiempo al tiempo, estar lanzando cortinas de humo que se propague a través de las redes sociales, maximando, maximizando los hashtags de narco presidente, narco gobierno, narco candidata Claudia Sheinbaum. Entonces, de eso se trata básicamente, ¿no? Pero, desafortunadamente, Carlos Loret de Mola, a quien yo, a mí me consta cómo me hizo un montaje en Afganistán, este, este, este indecente personaje. Yo creo que esta gente no se percata de que carecen de credibilidad en absoluto. Tú preguntan a la gente, como hizo, como han hecho varios medios preguntando a la gente, ¿usted cree en esta historia que publica Latinos con el de Mola? La gente ya no cree en este tipo de estupideces, ¿no? Porque saben que son montajes, montajes por definición.